Hola que tal, muy buenas tardes seguidores de Grupo Reforma, nos encontramos en la recta final de esta marcha número 45 del Orgullo LGBT, estamos en las inmediaciones del hemiciclo a Juárez, de Avenida Juárez, casi terminando con Avenida Reforma, en las imágenes mi compañero Gilberto Navarro, en información de Ana Estrada. Pues estamos ya en la recta final de esta marcha, ya los contingentes ya están llegando al Zócalo Capitalino, en donde los esperan diversos números musicales, empezaron a arribar hace algunos minutos, ahora estamos observando a varios no contingentes sino participantes ciudadanos pertenecientes a las disidencias sexuales y aquí están viendo un gran desfile de banderas con las diferentes disidencias sexuales desde este movimiento LGBT, muchos vienen acompañados de amigos, de familiares, de los mismos grupos o colectivos contingentes de las disidencias, aquí podemos observar, cada uno porta la bandera con la que se siente identificado, a la que pertenece, a pesar del calor, estamos alrededor de 27 grados centígrados aquí en la Ciudad de México, pero todos están aguantando, todos iniciaron la marcha al pie del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Agüehuete en Paseo de la Reforma, son aproximadamente poco más de dos kilómetros desde punto a punto, desde el punto inicial hasta el punto final y aquí los vemos con sombrillas resguardándose, con bloqueador, con todas las precauciones que avisaron algunos de los contingentes de los colectivos y también de las autoridades capitalinas. Esta marcha es característica, es a pie, se pidió en numerosas ocasiones realizarse a pie por parte de los contingentes disidentes, por contingentes considerados vulnerables, se pidió que no hubiese la presencia de empresas, de marcas, de todos aquellos que no están representando a la diversidad sexual y que no están teniendo acciones para erradicar la discriminación y también que no están generando tampoco fuentes de empleo. Desde que empezó esta marcha, alrededor de las nueve y media días de la mañana, tuvimos la oportunidad de hablar con varias personas y en particular quienes pertenecen a los grupos de mujeres transexuales, ellas reclamaban que no hay oportunidades de empleo por lo que ejercen el trabajo sexual, hablábamos con una mujer que nos decía que ella tiene una licenciatura en administración de empresas pero nunca ha podido ejercer su profesión porque le niegan por su apariencia, le piden que se corte el cabello, que cambie su vestimenta y ella defiende su identidad y se ha negado por lo que ha tenido que sobrevivir de distintos trabajos mal remunerados y sin prestaciones, sin temas de salud pública y eso es por lo que hoy, una de las razones por la que muchos hoy están aquí saliendo a las calles para recordarle al Estado que tienen muchas deudas con los diferentes grupos de las disidencias sexuales aunque también hay personas que vienen en zona de algarabía, de festejo, para pasarla bien y para estar orgullosos de quienes son miren aquí vemos de hecho un contingente que es de chinas poblanas, LGBT con la bandera de arco iris, está bailando, están sonriendo entonces es un espacio en el que se dividen entre demandas y entre el gozo de ser parte de esta comunidad LGBT traen las banderas, traen también letreros, consignas, miren aquí tenemos al ballet folclórico, latín Jalisco, es diverso es lo que vemos, por eso esta marcha es tan rica porque concentra a toda la comunidad de la diversidad sexual del país, de la ciudad y solo para estar unas horas aquí para mostrarle a la gente lo que son, su identidad, orgullosos, abiertamente contagiar a la gente de su alegría, entonces es eso, es un espacio donde se conjuntan las exigencias, las deudas pero también el festejo de ser visibles. También otra de las cosas es que personas que no pertenecen a las disidencias sexuales también se han reunido a los alrededores de estas avenidas principales por donde transita esta gran marcha para observarlos, para mostrarles su apoyo, para aplaudirles, para también deleitarse por el colorido, por los números, por la música, por los gritos, por todo porque es realmente una marcha vistosa, incluyente y diversa. Además, cada asistente ha preparado de manera muy muy personal su vestuario, su ropa para estar hoy porque hoy es un día de gala, hoy es un día de gala para todos y se han preparado de la mejor manera para estar aquí presentes y apoyando. Hay unas personas muy ingeniosas, aquí vemos al frente a una chica con mariposas, alas de mariposa, también hay muchos ángeles, cada quien ha sido bastante creativo para esta marcha pero sobre todo pidiendo su lugar, pidiendo el derecho a transitarlo y a estar presentes. Recordamos, hoy se conmemora la 45 Marcha del Orgullo LGBT aquí en la Ciudad de México y la iniciaron a las 9 y media, 10 de la mañana, bloques disidentes en forma de protesta y exigencias políticas y a las 12 del día, 40 contingentes vulnerables, como infancias trans, personas con discapacidad, familias de desaparecidos, personas de la tercera edad LGBT, quienes en los años 70, 80 vivieron represión, agresión y violación a sus derechos humanos y físicos por parte del Estado y del entonces gobierno de la Ciudad de México. La temperatura en estos momentos, en la Ciudad de México es de alrededor de 27 grados centígrados, es unos grados más abajo de lo que se ha experimentado el resto de la semana, sin embargo el calor es bastante intenso, es fuerte y a pesar de ello la marcha no se ha detenido, al contrario hay personas que no lo notan, hay personas que deciden estar aquí marchando y hacerse presentes, hay otros más que se protegen con paraguas, con bloqueador, con algunos sombreros, pero a pesar de eso están aquí. Miren, ahí vemos un trabajador de esta cadena de restaurantes Amor, se está ondeando su bandera en forma de apoyo y aquí vemos un carrito con bellezas LGBT. LGBT. ¡De noche a la tercera, arriba a la potería! ¡De noche a la tercera, arriba a la potería! Pues es así como están finalizando varios contingentes y ciudadanos su marcha en esta 45 edición de la marcha LGBT, en las imágenes mi compañero Gilberto Navarro, en información Dana Estrada, y con esto finalizamos la cobertura de este evento de este día. Muchas gracias.